Asesino Venísmutos que se la ve, se revientan coge los izis no joda, porque no se sobe ni con metiendo miedo con pasaje, mas en go Muchos loquillos, adictos al gatillo que te cogen el F- свой si te lo hacen revoltillo Digo, mucho coachline bajando por el p- line Manica a ti, dile que es la que hay Me transformo los tazos, no descombo volvio el retorno por las M.A.S. de Revila Cabo Son Yo le brinca, brinca dos pa' arriba que se sienta Que le pongo a su CBC en la frente con la jetramiento Llamé pa' atrás, loco saliendo, la presión se está sintiendo y veo que tu cara se está derritiendo Oh no, te caíste al suelo, junto con John Jay te tumbamos el vuelo Oh yeah, pa' que todo el corillo brille, manianteo de borique, pa' que lo cante el champín